¡Hola amigo! Espero que estés de maravilla, nos reunimos hoy para descubrir algunos gadgets geniales de autodefensa que puedes llevar en tu cartero o bolsillo. Estos gadgets pueden ahorrarte muchos problemas, pero antes de comenzar te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. Además, hay ciertos productos que están disponibles en el mercado extranjero y que pueden no corresponder a los estándares europeos, así que te recomiendo investigar antes de comprar. Recuerda también suscribirte al canal y hacer clic en la campanita de notificación para no perderte las novedades. No perdamos más tiempo y descubramos los 9 fantásticos gadgets de autodefensa de inmediato. Las herramientas de Fender son objetos extremadamente delgados que pueden pasar por una simple pieza de plástico y sin embargo es un arma de autodefensa. Te permite golpear cualquier parte del cuerpo del agresor sin miedo a sufrir lesiones y todos los bordes proporcionan golpes fuertes y nítidos, pero el gadget también lo puedes usar para bloquear un ataque o desarmar a la persona que está frente a ti. Al estar hecho de plástico, el gadget lo podrás llevar a todas partes contigo e incluso en un avión sin miedo a tocar las puertas de seguridad. Ligero y pequeño, cabe en cualquier bolso o bolsillo del pantalón. El kit incluye un lanzador, 15 proyectiles de entrenamiento y 2 baterías. El Laugh Light conviene una linterna LED y un lanzador de bolas que garantiza tu defensa. Las bolas están llenas de un potente irritante de pimienta que neutraliza inmediatamente al atacante y evita cualquier riesgo de peligro. La expulsión se realiza mediante pequeños cartuchos metálicos de CO2 y cuando quitas el seguro una guía se activa automáticamente para apuntar con mayor precisión. Esta guía también puede ayudar a disuadir a tu atacante. El lanzador puede lanzar las bolas hasta 20 metros y puede contener 5 bolas al mismo tiempo. Garantizado de por vida y fabricado en California, este es el último modelo de cuchillas de la marca Provoke, que se adapta perfectamente a todas las situaciones delicadas. Gracias a la tecnología Kinematic, la hoja se puede desplegar rápidamente con solo presionar con el pulgar. Además, esta hoja es de acero D2 y promete una excelente retención de los bordes. El conjunto es resistente al paso del tiempo y a la corrosión gracias a un revestimiento blanco imperial patentado por la empresa. Además, el mango está fabricado en aluminio anodizado para garantizar la máxima ligereza y durabilidad. Es discreto y fácil de manejar y te puede resultar útil en caso de ataque. Finalmente, el cuchillo tiene un clip de bolsillo discreto que se coloca al chas con el mango de agarre. ¿Quién dice que las joyas no pueden ser útiles en defensa? Los anillos de defensa personal están diseñados como joyas normales que te permiten llevar contigo un arma de defensa personal. El anillo está rematado con una pequeña bola decorativa que esconde una punta y en caso de un asalto, no solo tienes que desenroscar la pelota para acceder a ella, es afilada por lo que la punta puede rasgar la piel, lesionar levemente o recolectar ADN. La pequeña punta afilada también es capaz de cortar tela, plástico y metales ligeros. Hay varios diseños disponibles para combinar tu anillo con tu atuendo. Las esferas y las flores son las que se encuentran entre los muchos patrones disponibles. Este pequeño gadget aventurero cae fácilmente en la palma de tu mano. Es pequeño pero fuerte y su forma permite que te sea útil en muchas situaciones. Hay un agujero en su centro para pasarlo alrededor de tu dedo. Esto te permitirá defenderte fácilmente de un agresor. Pero eso no es todo. Este gadget también puede acompañarte durante las noches al salir con amigos o mientras acampas. También lo puedes utilizar como abrebotellas gracias a su muesca en forma de B en la parte superior. El otro pequeño orificio es para pasar una correa y puedes deslizarse fácilmente por tu llavero o en tu cinturón. Está fabricado con una aleación de titanio, es resistente y no teme la corrosión. Esta pequeña pistola parece un juguete pero sin embargo puede ayudarte en caso de un asalto. Es plegable y está disponible en varios colores. La puedes guardar fácilmente además de llevarla contigo a todas partes. La estructura de las pistolas es completamente metálica y algunas partes están cubiertas con una goma elástica para mayor comodidad. Está acompañada por un pequeño llavero que puedes poner fácilmente. Por supuesto, el arma no dispara balas, sino bandas elásticas y también te proporciona una bolsa para que practiques así como el objetivo. Si bien las bandas elásticas no son letales, pueden herir levemente y disuadir el asalto. Es lo suficientemente compacto como para caber en una mano y también es lo suficientemente fuerte como para pelar cables, cortar cartón o cortar materiales más resistentes. Ni de poco menos de 6 centímetros de largo y tiene una hermosa hoja de acero. El clip de liberación rápida permite un manejo rápido y fácil. Cuando el cuchillo está abierto, un candado sujeta a la hoja delgada y lo puedes colocar en la cremallera de un bolso o abrigo. Si los nudillos de bronce ya son muy impresionantes, este promete una defensa perfecta. Tiene un arco eléctrico paralizante de 2 millones de voltios. Estará fuera de peligro de tu abusador durante bastante tiempo, pues el arma en sí ya es un buen elemento de disuasión. El simple hecho de activar el taser provoca un ruido bastante estridente. El arco eléctrico también se hace visible y tiende a hacer que abandonen todos los intentos. Los nudillos de latón están equipados con una batería que se recarga de la red eléctrica mediante el cable proporcionado por la empresa. Tardará menos de 3 horas en cargarse por completo y la duración de la batería te permitirá seguir utilizándolo unos buenos 2 meses si es que no lo has utilizado. Hay un botón de seguridad en la parte superior de la máquina para evitar accidentes y 2 diodos también están presentes ya que uno te hará saber si la batería está vacía y el otro te dirá si el taser está activado. El spray pimienta de la marca Piexon te ofrece herramientas muy fiables. Es potente y fácil de usar. Es el tipo de arma de defensa ideal para ahuyentar o neutralizar a cualquier tipo de agresor. Esta pistola de gas lacrimógeno libera un gas de pimienta espantoso y extremadamente irritante que casi instantáneamente provoca una sensación de ardor en los ojos y en el tracto respiratorio. Los efectos pueden durar entre 15 y 30 minutos dándote tiempo para oír o llamar a las autoridades. Además de potente también es preciso ya que tiene una mira que te permite disparar hasta 4 metros. Puede disparar dos veces antes de tener que recargarlo y también te proporciona un clip de montaje preinstalado en la pistola para que puedas tenerlo en el cinturón o llevarlo enganchado a tu mochila. Y ahí lo tienes amigo, eso es todo por hoy. Si te gustó el video haz clic en el pulgar azul. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. Ten en cuenta que algunos productos están presentes en el mercado al otro lado del Atlántico y no corresponden necesariamente a las normas de seguridad europeas. Infórmate bien antes de realizar cualquier compra. No olvides también suscribirte al canal y hacer clic en la campanita de notificación para no perderte las últimas noticias de alta tecnología. En cuanto a mí me despido y nos veremos muy pronto en un nuevo video. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!